Todo esto empezó hace seis años. Yo tenía la pulsión creativa de hacer cuadros de gran tamaño y relacionados con el tema de la bicicleta porque es un tema que estéticamente a mí me atrae mucho. Es como que lo que quiero hacer es reflejar en los cuadros esa estética que yo veo en la bicicleta con la intención de compartirla. Antes de empezar estoy como cuatro años pensando en ello y haciendo dibujos más pequeños. Pero es hace dos años cuando yo decido embarcarme en esta aventura. Pero para iniciar una aventura siempre necesitas un pequeño empujón. Entonces yo quedé con un amigo para comer un cocido madrileño y ahí comiendo el cocido le conté el proyecto a la hora del viaje del héroe y de los cuadros grandes que quería hacer. Pero se lo conté así como con la ilusión de que yo quería hacer eso. Y entonces él decidió comprarme el primer cuadro. Y entonces ya no podía decir que no. Con la venta del primer cuadro pues compré material y comencé este viaje. Y empecé pintando los cuadros en casa. Los dos primeros cuadros los empiezo en casa. Pero cuando ya quiero montar el tercero, montar la tela sobre el exterior del tercero, me doy cuenta de que ya no entro en casa, ya no quepo. Y me pongo a buscar seis estudios y finalmente al final encuentro este, que es idóneo por el tamaño, por la luz y sobre todo porque me dejan manchar. Que es un poco lo que yo quería. Porque hay muchos sitios donde no te dejan manchar el suelo. Te dicen que pongas un plástico y tal. Pero aquí me dijeron, no, no, esto es para manchar lo que quieres. La idea de por qué elegir la bicicleta y no solo la bicicleta, sino cómo hacer un... Yo quería hacer un paralelismo con la vida. Y de ahí el nombre de la exposición, que se llama bici, porque aparte de la estética de la bicicleta, quería en los cuadros plasmar un momento vital que tuviera cierta conexión con un momento que tú puedas vivir en bicicleta. Todos en algún momento hemos sufrido. Y si montas en bici y subes una cuesta, todos en algún momento hemos sufrido subir una cuesta en bicicleta. O hemos sufrido nuestra vida. O todos, o la gran mayoría de los seres humanos, hemos aprendido, tenemos que aprender a montar en bici. Pero a lo largo de nuestra vida también tenemos que aprender nuevas maneras de hacer las cosas. O aprender cosas nuevas que no hemos hecho nunca. Y una vez que las aprendes, cómo se sigue manteniendo en el tiempo. Como pasa con la bici. Una vez que aprendes a montar en bici, no se olvida. Y la idea era esa. Buscar esos paralelismos, esos espejos que hay entre la bici y la vida. Y a partir de ahí, pues, narrar algo o montar una exposición, un proyecto expositivo que explicara esa conexión. Pero es cierto que hay faltaba una tercera pata, ¿no? Que sustentara el proyecto, aparte de la estética de la bicicleta y de la vida. Y esa tercera pata tiene que ver con que en el momento en que yo empecé a hacer esto, estaba obsesionado con la estructura del Viaje de Lerbe. Y pensé que era ideal estructurar la exposición en el Viaje de Lerbe, porque para mí este viaje es un viaje transformador. Yo, cuando empiezo a pintar cuadros, yo había pintado unos cuadros, pero no tan grandes y de manera un poco ociosa, ¿no? Como un hobby sin compromiso. Pero esto era otra manera de hacer las cosas. Era montar una exposición con muchos cuadros, muy grandes, y comprometerme con ello. Y eso supone salir de un zona de confort, que es la de estar sentado en el estudio de mi casa, en una profesión que ya controlo, porque llevo más de 10 años trabajando en ella, con el ordenador, de manera digital, donde siempre hay un comando Z que te permite volver atrás y continuar. Y iba a hacer el cambio de pintar cuadros grandes, de manera analógica, sin saber si lo iba a hacer, o sea, con buenos resultados o no. O sea, yo empecé a pintar sin saber qué va a suceder. Porque yo no sé, digamos, no sé pintar cuadros. Puede que parezca muy parecido a hacer ilustración, pero realmente entran componentes no solo del tamaño, sino del esfuerzo intelectual, el esfuerzo físico, porque te supone moverte, subirte en la escalera, alejarte del cuadro, mover los brazos, todo lo que te permiten. Y con la ilustración del ordenador digital esa sensación no se da. Hay como muchas diferencias. Yo no sé cómo va a acabar, pero para no meterme yo presión en este proceso, yo parto de un punto de partida, que es el inicio del viaje. Es decir, la exposición va de ese proceso, en el que yo vaya haciendo cuadro a cuadro hasta convertirme en pintor. Ahora estoy en el penúltimo cuadro, me queda uno, y puedo darme ese por satisfecho porque creo que he conseguido lo que en el viaje de Nero se podría llamar el santo grial. Creo que he dado con él y ahora empezaría el viaje de vuelta. Es decir, una vez que he conseguido eso, cómo lo muestro, cómo vuelvo en el viaje de Nero sería cómo vuelves a tu tierra de origen y lo muestras a los tuyos, a tu comunidad. ¿Qué haces con eso? Entonces, eso monstrual, ese, digamos, compartir esa aventura, como hacían los antiguos, que se van de viaje, y luego compartir una aventura con los suyos, pues es un poco lo que he hecho yo. He hecho un viaje, he buscado el oro, he encontrado el oro, vuelvo a casa y monto una exposición. Y la exposición es una manera de contar mi viaje, ser transparente con eso y decir, esto es todo lo que me ha pasado, y aquí tenéis el santo grial. La exposición en Bilbao es sentarnos todos alrededor de una hoguera en la que haya vivir, que en este caso yo, que cuento esa aventura. Y la comparto con la gente y hablo de cuando lo pasé mal y me entré en un ataque de pánico y estuve pronto de dejarlo, o cuando de repente te crees un superhéroe de alguna manera, tú crees como un genio, que esa también pasa con la vida. Cuando nos salen las cosas parecen muy fáciles, pero cuando no nos salen, parecen casi imposibles. Pues sí, compartir un poco las aventuras de este viaje, sí. Y mostrarme públicamente, exponerme. Y sobre todo compartirlo con los amigos y celebrar que he vuelto del viaje vivo. Pues llevo un par de meses intentando no pensar en qué va a suceder después, porque ya en esta parte del viaje me encuentro cansado. Es como estoy satisfecho, pero ya estoy agotado. Entonces es como no quiero pensar en lo que va a suceder después. Pero es inevitable no pensarlo y sobre todo me gustaría seguir pintando cuadros y me gustaría también combinarlo con proyectos de ilustración. Pero sobre todo lo que tengo claro es que me gustaría que todos los proyectos nacieran de mí y no tanto del encargo. Para mí lo ideal sería... Pero de momento me voy a tomar un pequeño descanso y entonces lo que voy a hacer es seguir pintando cuadros, pero más pequeño. Y ver qué sucede. Sí, realmente el santo gorial me ha dejado un poco de magia para poder continuar pintando cuadros. Te cae un viaje de vuelta, ¿verdad? Te cae un viaje de vuelta porque quedan como... Bueno, en realidad quedan la mitad de las obras. Igual que cuando empiezas este proyecto hay un rechazo a la llamada. Cuando tú dices la aventura, siempre hay alguien que te dice... Bueno, ¿por qué no...? O tú mismo dices, ah, quiero hacer esto. Pero por alguna razón no lo haces. Y por alguna razón siempre dices que no quieres hacer algo o algo porque te da, no sé, te da miedo o no... Sí, generalmente son miedos. Generalmente el rechazo a la llamada es porque tengo miedo de abandonar mi zona de confort, mi lugar, ¿no? Mi casa y mi mundo ordinario y meterme en un mundo mágico. Tengo miedo de crecer, tengo miedo de que me pase algo en el bosque, ¿no? Bueno, eso ha repasado alguna vez, ¿no? Que quieres... Incluso cuando... Yo creo que cuando lo haces, ¿no? Porque cuando no lo haces no sabes qué pasa. Pero cuando te invitan a... Oye, ¿te parece que nos vayamos de viaje un mes, no sé, a Camboya? Y dices, no, Camboya, ¿qué pasa? Va a llover, no conocemos el idioma, ¿no? Ponemos un poco dos pegas, que al final te vas y luego resulta que ese viaje es el mejor viaje de tu vida, ¿no? Esto... Algunas cosas suceden. No sé. Es raro que haya... Bueno, no sé. Yo soy afortunado, ¿no? No lo sé. Pero es raro. Quiere decir que todo esto podría haber salido mal, ¿no? O sea, que me lo podría haber dejado. De hecho, está a punto de dejarlo a veces, porque no hay dinero, es como demasiado trabajo, pero es algo que siempre te empuja a hacerlo. De hecho, a veces he dicho, ¿pero por qué me meto en este marrón si yo estoy aún tranquilo en casa? La cuestión de la... No sé, las musas. Mira, hay un compañero de estudio que me dice que... Que mira, pase lo que pase, lo has hecho. ¿No? Ya está. Quédate con eso. Y dice, ¿qué razón? Bueno, pues sí lo has hecho. Igual no lo has hecho como exactamente querías. Igual lo que querías era como demasiado. Pero, como he hablado antes, al final en la sala de Bilbao y esta primera parte de la exposición de Visi encajan perfectamente. Es decir, un cuadro menos hubiera quedado cojo. Un cuadro más no hubiera entrado en la sala. Bisi, en euskera significa vivir, pero en castellano hablante diría bici, que es la miniatura de bicicleta. Y este nombre define muy bien lo que es la exposición, porque hace un paralelismo entre la vida y la bicicleta. Cuando aprendes a montar el bici, abres nuevos caminos que te sirven para toda la vida. Y a mí lo que me ha sucedido, o creo que me está sucediendo, es que yo he aprendido a ser pintor, o a empezar a ser pintor. Y esto me va a servir para seguir pintando. Y si puedo establecer entre la bici y la vida un paralelismo, también puedo establecer unos espejos entre una bicicleta, o la estética de la bicicleta, o una pintura. Porque al final en las dos hay movimiento, hay color, hay líneas rectas, curvas y diversión. Gracias por ver el video.